La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, presentó ante el Gobierno Nacional la propuesta de implementar pico y clase para que los estudiantes puedan retornar gradualmente a las aulas en medio de la pandemia del COVID-19. Su objetivo es cuidar la salud de la comunidad estudiantil mientras se garantiza la continuidad en la formación académica y los espacios de convivencia. Yo le propuse a la viceministra porque no pensábamos en un pico y clase, en que sabemos que los niños necesitan no solo la parte académica, sino esa convivencia, ese compañerismo, ese volver a verse con sus amiguitos, con sus compañeros. La mandataria explicó que la propuesta responde a la imposibilidad que hoy tiene el gobierno departamental de garantizar estrictas medidas de bioseguridad para 120.000 niños en 1.139 instituciones educativas del Valle. Definitivamente este semestre académicamente no lo vamos a recuperar, pero si van cada día un número de niños a la institución educativa, les conservamos las medidas de aislamiento y les damos unos talleres o les entregamos los talleres, cada día que vayan a la institución educativa un número de niños determinado. Creo que es la forma de continuar, de que no pierdan la continuidad académica, pero que no arriesguemos a nuestros niños, a nuestros docentes y a nuestros rectores, porque de verdad nosotros no estamos en capacidad ni tenemos los recursos de asegurar las normas de bioseguridad que se requerirían. La gobernadora del Valle indicó que su administración acatará las medidas que el Ministerio de Educación disponga sobre el retorno a clases de los estudiantes en el país.